Karen Díaz debutó como árbitra en el Mundial de Qatar 2022. El consulta te lo explica. La mexicana Karen Janet Díaz vivió su primera Copa del Mundo en el duelo entre Croacia y Marruecos, en donde tomó la posición de cuarto árbitro encargándose de mantener a raya a ambas bancadas. Lo mismo que a los dos directores técnicos, anunciar las modificaciones en el campo, así como los minutos agregados en ambos tiempos. Karen continúa con sus apariciones en los diversos partidos del Mundial, donde también rotará de puesto. La mexicana forma parte de las seis mujeres que fueron invitadas a participar en Qatar 2022. Entre ellas se encuentra Stephanie Frappard, quien se convirtió en la primera árbitra en aparecer en un Mundial como cuarto árbitro en el partido de México contra Polonia. Es una de las árbitras más reconocidas al tener en su currículum partidos como la Champions League, Supercopa de Europa y la Europa League. Para más información, e-consulta.com.